Muy buenas gente, de nuevo aquí en The Last of Us. Estamos bastante cerca ya, parece mentira, pero bueno. Por fin hemos salido del museo, hemos salido de la estación, hemos salido de Boston, bueno de Boston no, estamos en Boston. Hemos salido de la ciudad, de la cuarentena esa extraña. A ver qué tenemos por aquí, una nota. Órdenes de los Luciérnaga. Patrulla a la zona del encuentro, asegúrate de que no hay presencia militar antes de mover a la chica hasta el siguiente refugio, asegúrate de que está bien alimentada y sana. Su seguridad, bla bla bla. Bien, cuidar a la niña, importante. Ya sabemos, si habéis visto los capítulos anteriores, si no, no quitar el vídeo. No quiero spoilers. La niña está infectada y está infectada hace tres semanas. Lo normal es que un infectado, una persona que ha sido mordida o se ha infectado, en, me parece, dos días serán, te conviertas ya en una especie de zombie. Cogemos esto, que supongo que habrá que subir por allí. No veo otra salida, así que lo hago. Y, y eso, los Luciérnagas tienen planeado llevarla a un laboratorio. Me imagino, algo por el estilo, supongo, claro, un laboratorio o, sí, claro. Allá vamos. Otra cosa no puede ser. Para investigar a la niña y encontrar una cura. La niña está infectada, tiene el brazo bastante... No chungo, pero que se nota que tiene algo como un... Como si tuviera un estema. Y nada. Hace tres semanas que lo tiene y muy normal no es eso. Esta niña tiene la solución, se supone. Mira, por la derecha parece que no cubre, sígueme. Y bueno, tenemos que... Me alegro de que Marlene nos contratara. ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto, pero... Ir al ayuntamiento, tenemos que ir a... Sí, claro. Al ayuntamiento, era. Sí, al ayuntamiento. Y allí es la zona de encuentro. Y poner a la niña a salvo. Y encontrar una cura. Diría que este es el ayuntamiento ya. Ya hemos llegado, así que... Vamos a ver. Primero voy a mirar un poquito por aquí, a ver que me encuentro. No hay nada. Bueno. No hay nadie. No hay nada, ni nadie. Vamos a entrar. Y vamos a ver qué pasa. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces, Dess? Dios. Quizá... Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían. ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta dónde haga falta! ¿Dónde tenían el laboratorio? Eh... No lo dijo. Solo... Mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel. Y lo somos desde hace mucho. No, somos supervivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Dess! Lo intentamos. Volvamos a casa. No. Yo no me muevo de aquí. No iré a ninguna parte. ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿De qué estás hablando? ¡No me... No me toques. Mierda. Está infectada. Joel. Enséñamelo. No pretendía. ¡Enséñamelo! ¡Dios! Vaya, ¿no? Trae ese brazo. Hace tres semanas. A mí me han mordido hace una hora y está peor. ¡Esto es real, Joel! Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No, 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 no. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, que lo harás. Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. Mierda. ¡Decirad la salida! Han llegado. Mierda. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar... No me convertiré en una cosa de esas. Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. ¡No, vete! Vete de una vez. Ellie. Lo siento, no pretendía esto. Muévete. Sabemos que estáis ahí. ¡Soltad las armas y salid con las manos en alto! ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho. Alto. La hemos abandonado. ¡Alto! No te separes de mí. Hay que moverse. ¡Oh, Dios! O sea, acabo de flipar. O sea, es que no me lo esperaba para nada. O sea, tenía... Tenía la idea de que... Probablemente podamos salir desde ahí. Mierda. Tenía la idea de que te moriría, pero... Pero que vería la escena de cómo le muerde un zombi de estos y... ¡Seguid avanzando! Me he quedado destroza. Y encima es que me encanta el personaje de Tess. Es que me ha jodido la historia desde el principio. Ha acabado con dos de mis hombres. Mírala. ¡Recibido! Tío, qué puta. Mejor me voy. No creo que vean mi sombra. No vaya a ser que vean sombras y todo. No puede ser, tío. Y tan pronto porque... Prácticamente... ¿Qué hace? ¿Qué juego al...? No sé. Un poco rato. Pensaba que sería mitad del juego. Al principio del juego. ¡Ay! Me he quedado hecha polvo. Y más así. De golpe. Está infectada. Joder, está infectada. Eso ha sido en el museo. Fijo. Fijísimo. Cuando la... Cuando... Cuando la encuentras... Arriba. En la... En... En... En la parte de arriba del museo. Peleando contra uno. Segurísimo. Lo tengo. Ah, tío. Qué rabia me ha dado. ¿Has visto eso? Coño, coño. Coño, coño, coño. ¡Lucian! ¡Cúbreme! ¡Combra! Que no los había visto. Y la cijalera... ¡Combra! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Eh! ¡Rofiarlo! ¿De dónde coño salen estos? ¿Cómo coño sabían que estábamos aquí? No sé, que las pistas o algo por el estilo también. De los Lucierna. No lo entiendo. ¿Por qué? Si la niña está bien. Esto es una puta mafia. ¡Me han disparado por detrás! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí... Cagando leches. ¿Dónde está la niña? Vámonos. No sé cómo me las voy a apañar con estos. De acuerdo. Muy bien. Vamos, Ellie. ¡Vamos, Ellie! ¡Vamos!